El crecimiento de nuestra comunidad depende de la cooperación de todos nosotros. A veces hay que salir del nido para encontrar nuevos horizontes, compartir nuestra cultura y volver a casa con nuevos conocimientos. Porque tu crecimiento personal es tu mejor regalo para el mundo, dale alas a tu educación. Acércate y descubre por qué cada vez más latinos eligen UC San Diego, la universidad pública número uno de los Estados Unidos. Gracias.